Vía libre para un gobierno de gran coalición en Alemania y desde luego alivio a raudales en las distintas cancillerías europeas. El porqué de este alivio y porqué era tan importante que Alemania tuviera un gobierno estable. Es de lo que vamos a hablar también en los siguientes minutos. También de la situación de Alemania, de la situación interna, cuando ya podemos ver la reunificación con cierta perspectiva. Y de todo ello vamos a hablar con el profesor de Ciencias Políticas, Mario Collins. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Podemos empezar por donde quizá he empezado yo, porque es la noticia más reciente. Esa noticia de este gobierno de coalición que se ha hecho esperar seis meses. Nunca han tardado los políticos alemanes tanto tiempo en formar una coalición, en establecer un gobierno y teníamos seis meses un gobierno en funciones. En ese sentido han sido negociaciones muy complejas y al fin y al cabo también dentro de una situación política muy compleja. ¿Por qué complejas? Porque se comenzó las negociaciones de coalición en octubre con diferentes partidos, los viernes, los liberales, los cristimócratas, los dos partidos cristimócratas. Esas negociaciones fracasaron. Posteriormente el Partido Socialdemócrata, aunque en principio poco dispuesto a las elecciones, anunció que no quiere formar parte de una nueva gran coalición, tenía que preguntar sus pases, si puede comenzar de nuevo las negociaciones de coalición o no. En ese sentido teníamos después de Navidad una nueva negociación de coalición, esta vez los socialdemócratas y los cristimócratas. Posteriormente de nuevo la sembritancia tenía que dar su visto bueno de los socialdemócratas y por ello también ha tardado tanto esta vez en el proceso de constituir un gobierno en Alemania. Parece curioso porque quizá esa alianza que nos parece más lógica o más natural sería quizá la de Angela Merkel con su partido más conservador, el CDU, quizá con los cristianodemócratas más quizá que con el SPD, con el Partido Socialista. No, pero digamos, hablamos de partidos moderados, hablamos de partidos que a nivel de los Lenda, quiere decir las comunidades autónomas, en Alemania son los Lenda, han trabajado juntos durante muchos años al fin y al cabo. En ese sentido existe también la posibilidad de crear o de comenzar una negociación de coalición entre los cristimócratas y los verdes. Esta fue una gran sorpresa al fin y al cabo y no fueron los verdes que terminaron la negociación, fueron los liberales. Los verdes querían gobernar y considerando este objetivo estaban también dispuestos a renunciar a algunos de sus objetivos. Pero al fin y al cabo entre los verdes y los cristimócratas no había suficientes votos en el Bundestag, por ello también necesitaban al fin y al cabo una coalición con los socialdemócratas. El partido de Angela Merkel aprueba por amplia mayoría la gran coalición, pero falta este paso que es el que se ha dado recientemente y es que las bases del SPD, pues con una alta participación además, que quizá no se esperaba tanto, pues también con una amplia mayoría han aprobado que se gobierne en coalición. Además es una coalición bastante equiparada. Sí, en cierta forma se refleja esto también en el acuerdo de coalición que tiene muchos elementos de la socialdemocracia. Al fin y al cabo los socialdemócratas también han conseguido muchos ministerios, que es también muy importante para ellos, porque al fin y al cabo en la gran coalición anterior tenían este problema de no poder sacar provecho, digamos, de sus logros de no estar presente en los medios de comunicación para luego conseguir el apoyo tras la última gran coalición. Esa vez creen hacerlo de forma distinta, tienen ministerios, pueden conseguir una gran visibilidad para luego dar también visibilidad a las políticas que pueden conseguir. Hablemos, si le parece, primero de estas políticas. Comentaba al principio que las cancillerías europeas han respirado porque querían un gobierno estable. Tenemos a la vista ya las elecciones europeas en el año 2019. Hablamos ya en otro programa y está ahí también estos presupuestos plurianuales en los que con la salida del Reino Unido va a haber una brecha que o se tendrá que cubrir o se tendrá que decidir qué es lo que se hace y para eso se necesita desde luego una Alemania como locomotora fuerte. Eso es también lo que se ha hecho falta en los últimos meses. Tenemos las propuestas del presidente francés Macron y no hay propuestas por parte de Berlín, pero tampoco desde Madrid. Al fin y al cabo, por ello también el gran alivio de que ya de nuevo tenemos un gobierno en Alemania y ese gobierno es capaz de dar por lo menos respuestas a las propuestas de Macron o formular sus propias propuestas. Y si miramos el tratado de coalición, el pacto de coalición, vemos que la política europea es una de las grandes prioridades del futuro gobierno de Alemania. Y en los dos grandes partidos, en esta gran coalición, van por un mismo camino, por una misma senda con unas ideas parecidas de cara a Europa. Sí y no, como siempre. Sí, en el sentido de que existe la convicción, digamos, de que la Unión Europea es el proyecto por el cual Alemania también empuja. La Unión Europea es la prioridad para la política alemana. Por otro lado, cuando hablamos ya de la política monetaria, en cierta forma, cuando hablamos de posible política de defensa a nivel de la Unión Europea, podemos ver matices y diferencias. No obstante, era evidente que el futuro gobierno alemán también pretende aumentar las contribuciones al presupuesto de la Unión Europea. Está dispuesto también a una reforma institucional de la Unión Europea. En qué medida, esto es, al fin y al cabo, también un proceso de negociación entre todos los Estados miembros. Pero, al fin y al cabo, también es un balón de oxígeno, en cierta forma, para el debate europeo. No obstante, sabemos también que hay muchos otros países hoy en día que no comparten este oro optimismo. De ahí también vamos a ver ciertas limitaciones en la posibilidad de realizar los proyectos que pueden leer, digamos, en ese pacto de coalición. De hecho, hay ya países europeos, países que aunque no son muy grandes y son importantes económicamente porque eran también aportadores, digamos, de dinero, como pueden ser Holanda o Dinamarca, pues que han dicho que ellos ya se puede ir Reino Unido o no, pero que aportar más no. Por lo tanto, es verdad que el papel de Alemania ahí, igual que probablemente el de Francia, pues tendrá mucho peso. Y si miramos hacia adentro, sin dejar a la vista Europa, por ejemplo, el problema de todos los migrantes, toda la migración, la guerra, la guerra de Siria, lo que ha supuesto ese peso. Eso también supongo que habrá tenido mucho que ver en las elecciones alemanas. Y también habrá un sí y un no. ¿Será controvertido? Sí, pero sin duda este ha sido uno de los grandes temas de los últimos años en Alemania. Tenemos el año 2015 como el año clave con el gran número de refugiados que entraban en el territorio federal y al fin y al cabo aún existen problemas porque este gran número de los refugiados, sí, ha sido en los primeros meses muy visibles en los medios de comunicación, pero están aún ahí. Están ahí, necesitan educación, necesitan acceso a la sanidad y al fin y al cabo también esto provoca costes considerables y las negociaciones sobre ese tema siguen en el debate público alemán. En ese sentido, ha sido también un debate en las elecciones. Y, en cierta forma, también el partido que ha ganado de este debate ha sido el partido de la ultraderecha, digamos, la alianza por la Alemania, que al fin y al cabo ha aumentado, o digamos, ha entrado en el Bundestag por primera vez y con un número considerable de diputados. Porque quizá el hecho, y también haciendo un paralelismo, es que la reunificación alemana supuso indudablemente una gran alegría moral, pero también supuso una serie de costes importantes, quizá, ahora hablaremos, y los migrantes también suponen otros costes cuando todavía no se ha cerrado ese otro capítulo. Es como abrir capítulos cuando todavía no están del todo cerrados los anteriores, en muchos aspectos además, porque supongo que habrá aspectos económicos, pero también otros, de sentirse ciudadanos más de primera o de segunda. No sé si esto existirá ahora mismo en Alemania, pero desde luego al principio, al comienzo de la reunificación existía. Sí, podemos hablar de costes, pero al fin y al cabo Alemania también es un país rico, con una economía que se ha desarrollado durante los últimos años muy bien. Entonces, las arcas están llenas, en cierta forma. También la reunificación ha sido muy costosa, ha sido un acto de solidaridad entre todos los alemanes. Todas las inversiones en las infraestructuras, en el mercado inmobiliario, al fin y al cabo, han sido considerables y siguen siendo considerables. Pero al fin y al cabo, vemos una cuestión también más mental, casi se puede decir, que muchos ciudadanos, sobre todo en Alemania del Este, no se consideran aún, digamos, como ciudadanos con iguales derechos y obligaciones dentro de la República Federal. Aún se sientan un poco marginalizados, en cierta forma, a pesar de que finalmente tienen las infraestructuras en buen estado, tienen acceso a la sanidad, a la educación. Siguen pensando o siguen considerándose como ciudadanos de segunda clase. Pero esto puede ser, no por los aspectos económicos, sino hay otros aspectos quizás psicológicos y hasta sociales que tienen que ver. Es decir, el sentir que te integras del todo es una labor de todos, de todas las partes. Quizá esto es lo que falta, es una asignatura todavía pendiente en Alemania. Sí, pero al fin y al cabo ya estamos viviendo mucho tiempo sin muro. De hecho, más tiempo sin muro que con el muro, ya, al fin y al cabo. Pero aún así, hay muchas generaciones que al fin y al cabo se sientan no reconocidos, en cierta forma, en su vida de la RDA. Porque al fin y al cabo, después de la reunificación, hemos clasificado como un estado de justicia, un estado que ha desaparecido. Pero muchos ciudadanos, al fin y al cabo, también han vivido en este estado, han desarrollado en ese estado su proyecto de vida y se sientan oprimidos, en cierta forma, porque este debate o esta cultura de la RDA no forma parte del debate de la Alemania reunificada, en ese sentido. Y por ello también no se sientan aceptadas y se consideran como si eran los de segunda clase. ¿Será esta quizá una labor de educación, una labor que las próximas generaciones que ya han nacido sin muro, pues no tengan en su cabeza? Será mucho más fácil. Esto quizás si es que no se va perpetuando de padres a hijos, claro. No creo, pero al fin y al cabo, seguir ahí también, y ahí vemos los resultados electorales, que también los jóvenes en estas zonas, principalmente rurales, se han radicalizado, en cierta forma, y votan la derecha radical. Esa iba a ser la siguiente pregunta. Hablábamos de la grada de Siria, hablábamos de la llegada de mucha migración, de todo el entorno. Quizá sea precisamente en esta parte de la ciudadanía alemana donde mayor rechazo hay, porque es posible que piensen que primero tendrían que ser cubiertos todo lo que ellos todavía creen que les falta antes de recibir tantísima migración de fuera. De hecho, es así, en cierta forma, sí. El Partido Alianza por Alemania está representado en toda Alemania. En todas las, están en tres de los parlamentos regionales, pero tienen, por supuesto, lamentablemente, votos más altos en las regiones de Alemania del Este. De hecho, en las elecciones federales, este partido fue el partido más votado en Zajonia, al fin y al cabo, ya con un 30%, que es un porcentaje muy alto. Y hablamos de este sentimiento, pero también podemos hablar quizá de miedo, que también es legítimo, en el sentido de no sabemos quién entra, está habiendo muchísimos atentados, somos quizá un país más proclive a tener atentados porque entran más migrantes, que no sabemos dentro de ellos quién entra. ¿Puede ser también ese miedo el que se una a esta situación? Sí, pero al fin y al cabo, este miedo también es un miedo construido. Es un miedo construido que no se basa en hechos reales. También hay que decir que en las regiones de Alemania del Este no viven muchos inmigrantes. Ahora son visibles, pero no hay una tradición de vivir, digamos, con gente de fuera que viene ahí para buscar también la paz. Pero el miedo existe, en cierta forma, también a la hora de competir sobre recursos. Justamente estos días existe en Alemania un gran debate sobre unos restaurantes, digamos, que ofrecen comida para los pobres y se piden que solamente se ofrecen esas comidas para alemanes, porque la gran afluencia por refugiados ha llevado a la situación de que 80% de los comerciales son refugiados. Y los alemanes en ese sentido reaccionan ante esta situación diciendo que nosotros somos los alemanes los primeros. Entonces, existe entre las capas con renta baja o muy baja podres esta competición por los recursos existentes para ellos. En este momento, entonces, el problema de Europa, el problema, me refiero, con la salida del Reino Unido, con las nuevas elecciones, quizá con baja participación, porque no se llega a conocer, no sé en Alemania, desde luego, he constatado que en España no se llega a conocer ni muchísimo menos la labor que se hace desde el Parlamento Europeo, que creo que es mucha y además, sobre todo, que nos afecta en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde aspectos técnicos hasta aspectos quizá que creemos nosotros más importantes. ¿Son los alemanes conscientes de eso? Más que por la cuestión política que también, porque yo creo que Europa para Alemania quizá sea como una especie de salvaguarda, de problemas internos me refiero. Yo creo que también en Alemania los ciudadanos no conocen la labor del Parlamento Europeo ni del resto de las instituciones. Conocen bien el gobierno federal y defienden al fin y al cabo o luego esperan que el gobierno federal defiende en Bruselas los derechos de los alemanes. Yo creo que siempre ha sido una baja, había siempre una baja participación a nivel, para las elecciones europeas, pero ya veremos este año si los europarlamentarios tienen algunas ideas para aumentar la visibilidad, para aumentar también el debate político. Al fin y al cabo también depende de ellos, en cierta forma, de movilizar a los ciudadanos y también de convencer a los ciudadanos desde su labor y de su importancia. Es verdad además que Alemania, por lo que estamos hablando, es un país solidario, en el sentido de que ha sentido esa solidaridad con su propio pueblo, con esta reunificación. Por otro lado, con el problema de los refugiados. Han admitido a muchísimos refugiados, más que cualquier otro país europeo en principio. ¿Y son igual de solidarios con otros países europeos que pueden considerar que van un poco a remolque de lo que ellos hagan? Sí, Alemania desde hace mucho tiempo, desde el principio del proceso de la integración, ha sido un contribuyente neto. En ese sentido, sí ha contribuido con fondos al desarrollo de otros países. Por supuesto, Alemania también se ha beneficiado del gran mercado porque es un país exportador. Luego existe la política monetaria del Banco Central Europeo, que no es una política en el sentido que favorece los intereses alemanes. En cierta forma, pero al fin y al cabo también lo apoya y no se opone ante esta política. En ese sentido, y como he dicho al principio de la entrevista, el gran punto del pacto de la coalición tiene la política europea. Y allí, en esta política, priva a Alemania también a aumentar sus contribuciones al presupuesto. Porque sabe, al fin y al cabo, que es uno de los países que más se beneficia. Entonces, no hay ningún debate sobre aumentar esas contribuciones. Profesor Colin, ya para acabar, ¿cuáles serían entonces, por nombrarlos y por hacer este pequeño resumen, los retos a los que se enfrenta Alemania? Y también, no solamente son retos, sino también las soluciones que pueda haber para el propio país. Es decir, ¿en qué momento está ahora mismo Alemania después de esta gran coalición y de lograr la estabilidad política? Los grandes retos de Alemania están tanto dentro de la Unión Europea, porque se aprecia, por supuesto, las propuestas del presidente Macron, pero se necesitan mucho más estados que apoyan estas ideas. Los retos están fuera de la Unión Europea. Por supuesto, la política de la administración Trump es muy negativa para la política alemana económica y política. Rusia no es tampoco el socio con el que se puede trabajar. Nuestra África no es estable. Sigue siendo una zona de conflicto, una zona donde muchos inmigrantes, al final del cabo, se vienen explotados y al final del cabo, cuando llegan a la costa, también es un problema para Alemania si llegan a la Unión Europea. Y al final del cabo, también, el resto de las grandes crisis a nivel internacional son retos. A nivel doméstico, al final, es vivir con ese nuevo gobierno y sobre todo con esta nueva oposición. Porque, como he dicho al principio también, este partido de la ultraderecha, si se podría llamarlo así, es ahora el partido grande de la oposición. Y eso se nota ya en el debate público y político mucho, porque tienen mucho más recursos, tienen la presidencia en diferentes comisiones parlamentarias, comienzan también las interpelaciones, tienen muchos derechos dentro del Bundestag y veremos cómo se va a vivir con esta nueva oposición, que es un partido, al final y al cabo, radical. Acabamos de empezar. Entonces, si yo lo que pienso es que dentro de muy poco, de muy poco tiempo, de unos meses quizá, al principio, a través del curso, pues lo que le invitaré es a seguir hablando, porque hemos dejado muchísimas cosas en el tintero y además se abren tantas puertas que tendremos que ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias. Muchas más gracias y con mucho gusto estar hablando aquí.